El primer chakra está a la altura de la raíz, de la base, de la columna, en el asiento del cuerpo. Es el lugar que se conecta con la tierra. Nosotros haber sido desconectados de la tierra, como las plantas están conectadas por sus raíces, pero no solo en cuanto a intercambio de nutrientes, sino corriente energética, porque la tierra es una inteligencia. Todo esto no funciona si no hay una inteligencia. Todo el planeta lleva la vida orgánica. La vida orgánica es una inteligencia, todo un intercambio energético entre todos sus elementos, sus infinitos elementos. Pero no me voy a referir a esto, estamos hablando del chakra raíz, no del planeta tierra ni la cosmogonía. Pero entendamos que todo el universo, todo el cosmos, es un solo ser inteligente, consciente. O sea, todo es una sola unicidad. Se dice unicidad. Si se habla de uno, está hablando de que hay dos o tres, y hay muchos. Pero no, el universo es uno solo y nosotros somos parte integrante. Obviamente tenemos cierta individualidad, pero esto es parte de la inteligencia cósmica. Propósitos que serían temas de otra conversación. El chakra raíz también, su función, una de ellas, si se puede decir en palabras, ser el centro de los deseos. La dirección de los deseos se manifiesta por la función del chakra raíz. En este punto quiero referirlo al capítulo sobre la introducción al tema de los sácaras, donde se hace una descripción sobre las disfunciones. causadas por el ego, la socialización y las creencias culturales, colectivas, y que tienen una determinante influencia sobre la mente y la mentalidad de las personas. Entonces, el chakra raíz está basado en los deseos, que es lo que deseamos en cada momento. El ego en su sueño, en su fantasía, de sentirse desconectado con el universo y asociado con la sociedad humana, el deseo se transforma en codicia. O sea, un deseo que no es natural. Hoy en día el comercio ofrece toda clase de productos innecesarios, pero que crea el condicionamiento por la sociedad, como que si estos productos son indispensables para poder mantener un ego, una individualidad representativa ante los demás. Ya la vida se vive para satisfacer el ego, para satisfacer la personalidad, para satisfacer la imagen. Pero esto también está relacionado con el resto de los chakras. Cada chakra tiene una disfunción por la personalidad, por el enfoque social del individuo, separado del cosmos, de la naturaleza y solo como miembro de la sociedad. Entonces la codicia es una forma alterada de deseos para imágenes que corresponde a una fantasía, a una cosa irreal que no será, que no existe, que más bien promueve más este alejamiento del ser humano, de la conciencia, del cosmos, de la naturaleza, de aquello que su ser verdaderamente es. El ser es una cosa natural, cósmica, con una existencia dentro del cosmos, y la personalidad es la parte social, individuo, separado, identificado y con conexiones específicas con otros individuos. La disfunción de la codicia tiene grandes perjuicios, porque en realidad el ser humano termina totalmente envuelto, comprometido y identificado, asociado en esfuerzos inútiles para lograr objetivos, metas que no tienen nada que ver con su verdadera naturaleza, sino con una fantasía, ilusiones. En nuestra sociedad moderna esto se representa en constantes agresiones contra la verdad, de las creencias, de las necesidades, de las ofertas, con los cuales se engaña, se promueve, se ilusiona a la gente a un progreso, a un desarrollo individual y social que en realidad no le favorece. Son solo ilusiones con el propósito de dotar al ser humano, utilizarlo para el beneficio de unos sobre otros. El engaño se hace una forma de vida común, no tiene nada que ver con la creatividad cósmica, natural, y el propio desarrollo y evolución del hombre, sino que lo conduce por formas de vida, porque en realidad son nefastas para todos y para todos. El espectáculo de raíz adicta la base de la ilusión que conduce a la humanidad hoy en día a su propia autodestrucción. Lo que uno posee, materiales con los que se rodean, le proporciona una idea, un sentido falso de realidad, el cual es alimentado y retroalimentado en una espiral inconsciente. La difusión de todos los tactos y el ser humano general es debido a la socialización y la dependencia unos de otros, que nos hemos alejado de la naturaleza, que en última instancia es la que provee todo. Aunque ahora el sentimiento general es de que son los seres humanos el tejido social y económico que provee para las necesidades del ser humano, pero esto es realmente solo de especulación, porque todo proviene de la naturaleza, desde el aire, la comida, el agua, todo. El resto es la comercialización, la manipulación, la especulación y el control de unos sobre otros. Que nos hace la imaginación, la ilusión, la fantasía, que somos unos a otros los que proveemos todo lo deseado, necesitado por el ser humano, y que no es la naturaleza la que lo produce. Estamos desconectados de la naturaleza, es obvio que todo viene de la naturaleza, pero nuestra desconexión es tan obvia que tomamos por seguro cosas que no son reales, sino meras adoctrinaciones que hemos recibido a través de la sociedad, desde nuestros inicios, adaptaciones, en la infancia a este mundo. En el chakra raíz, en el chakra, en la base de la columna, en el primer chakra, está la ilusión, la fantasía, maya, según el hinduismo, el velo de maya, que es las apariencias y la ilusión que no nos deja ver la realidad, el sueño. La sanación de este chakra es darse cuenta del verdadero propósito de uno en la vida. No retomarlo como un viaje de fantasías. Su verdadero propósito de uno aquí en la tierra tiene que ver con esa búsqueda de la verdad y deshacernos de este tipo de implantaciones sociales, de la ilusión colectiva de lo que los hombres viven suponiendo que es la vida, pero solamente es una programación fantasiosa. Esta programación fantasiosa está llevando a la humanidad a un destino muy, muy peligroso. Para sanar de eso tenemos que quitarnos todas esas ilusiones que nos han metido, nos han inculcado desde que hemos nacido. Toda una serie de disfunciones creadas a través de nuestras interrelaciones con las otras personas y sus falsas creencias. La búsqueda de la conciencia, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de nuestro verdadero propósito, es una parte fundamental para sanar todos los chakras. En este caso, los deseos, darse cuenta de que rodearse de artículos materiales no te va a crear un progreso y desarrollo. No está en el mundo externo el progreso, el desarrollo, la evolución del hombre, las cosas que te pueda poseer, pueda acumular, no está en la acumulación, sino que está en la búsqueda de la verdad, de la conciencia, más bien desprenderse de todas las fantasías, desprenderse de todas las ilusiones. Por eso que todas las enseñanzas de evolución espiritual nacen de desprenderse de las cosas y de las ilusiones, de las personalidades, egos y toda la fantasía. Y la búsqueda de la verdad y de la conciencia. Lejos de esta sociedad materialista consumista, uno debe de vivir lo que básicamente necesita, lo que es indispensable para su vida y para el cumplimiento de su propósito. Eso no quiere decir que tiene que ser pobre, no va a administrar dinero o cosas por así. Todo se puede tener, todo se puede administrar con el propósito de cumplir una finalidad real en la vida. El dinero y las cosas materiales hacen falta en el propósito y en la cantidad realmente necesarias y que cumplan un propósito consciente y en armonía con la naturaleza y ayudando a mejorar la vida de todos los seres que componen este gran universo. Los deseos son importantes y son necesarios y también estar excitado y apasionado con la vida y con lo que uno hace y quiere hacer un cambio de energía. Y es importante que nos conectemos a la realidad natural y cósmica. Porque hay otras realidades que no son realidades existenciales. Es importante que nos conectemos a la tierra, nos aterricemos. Aterricemos como hacen los cables eléctricos que hacen una conexión a tierra. En el caso de nosotros, para enviar y recibir energía, hacer un intercambio de energía con la tierra a través del chakra raíz, las piernas o el medio ambiente que nos rodea, conectados, aterrizados con las energías, las inteligencias de la tierra. Esto va a ayudar a que no podamos volar en fantasías, porque éstas se producen más que nada por estar desconectados con la naturaleza. Desconectados de la realidad, del cosmos. Te voy a dar unos cuantos ejemplos de conectarse e intercambiar energía con la tierra. Uno es estar sentado o parado con el poder de la intuición. Intercambiar energía, deshaciéndose de energías que uno no quiere. Memorias que producen energías desagradables. Basta con la intención, uno puede mentir estando parado, estando sentado. El sentado es donde está más cerca la tierra, el chakra raíz. Y nosotros estamos la mayor parte del tiempo sentados, ubicados. Hay unos videos en YouTube que puedes ver sobre los pases mágicos de Carlos Castañeda. También hay videos de Tai Chi, Chi Kung, puedes aprender yoga. Eso es muy útil, muy importante. Abrazando un árbol, poniendo la cabeza en el tronco, porque ellos están profundamente enraizados en la tierra. En el agua, en el mar, en el río, en la piscina, en la lucha. Hay innumerables maneras. De momento lo puedes hacer, en este instante. De acostumbrarse a hacerlo frecuentemente. Chao, gracias. Espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente chakra. Chao. 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 Chao.